Que ya se fueron, que nos han con nosotros, que no los olvidamos y así los recordamos Te invitan que se los dedicamos hasta el cielo, mira nomás que tema Todo mundo arriba Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera, cumbia pera, solidera Esa no, ya venimos, ya llegamos La banda Grifa, puro Santa Grifa Siempre piratero, mi chamaco Elfer Todas las comadrejas, allá del meluján Puebla Mira nomás Adictos al golborín Eh, 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 eh ¿Por qué se fue y por qué murió? Mira nomás El Cholo 97 El Jura Alpana El Manelín Centris, el Payaso La Calle Morales Y Zúcar Mandamoros Ya llegamos Toda la banda leonera americana El Chucho, el Pelón, el Pedro El Caro Jipe La Mari y la Tiki Eh, eh, eh Mira nomás Toda la doble S La banda Momox Ya llegamos De un letrero de desviación Mira nomás Como si seremos Que nunca moriremos Los metálicos que siempre representaremos En los casos La Tiki La Carganza El Sonido Proyección La Seca El Chico se fue Que murió Porque el Señor Me la quitó Que bonito tema La muerte nos sigue La vie que nos cuida Somos los tristes payasos De por vida El Jura Al Cholo La 97 El Dichino Triste Payaso Payaso El Cholo de Hidalgo Ya nos acompaña Loco 16 Santa Catarina El Pollo, el Grifo El Cury El Copio, el Cierpe Y Punto, el Tifi Allá en el Cielo Raza Loca Por un momento Ya llegó la pequeña Victoria Allá en 25 del Valle A mi agradezco la vida De tenerte a mi lado, mi niña Al ver me lloro Ya presente la doble S La banda Momox Son Pipitos, Pipios Él ha querido ser para nosotros Ya nos acompaña Adrián y todos los Zacatrines Al ver me voy 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 El Chico en mi brazo El Vivo Gaspar El Chico en Peña Charly César El Amor Rocío Se fue Que murió Mira nomás Ya llegó la florejita Llegó el Pirata Apoyamos el Pollo Enrique y Márvula Siempre para allá Lleve para acá Ya venimos Ya llegamos Los pequeños del barrio Así lo representamos Son Pedro Trisco El Grifo el Güero Santa Grifa Santa Ruifa Eh, 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 eh Mira nomás Me dicen elegir entre mi mundo Porque el Señor Elige mi mundo Eres un cristal Y cómo conseguir el amor Santa Catarina Segura Rosa Loca Eh, 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 eh Ya llegamos Los Efectos Sonidero TV De Tizucar Mandamoros La Organización Tristes Payasos El Cura Cholo La 9 a 7 Shandy Reyes Raza Loca Tristes Payasos Pa' allá Pa' acá República Sonidero TV El gato hay en la cana El gato hay en la cana Maragullo hay en la cana La 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 la